María, Mediadora de toda paz. María contribuyó a dar, y en consecuencia dio, la paz que se habían dado las tres divinas personas, una paz hecha de mirada en ella, y fue concebido el hombre ya concebido, y creada una nueva trinidad. No pudiendo crear María la criatura ya creada, mediante la humanidad que dio al verbo la hizo capaz de la visión de Dios, es decir, de gozar de su visión y de su glorificación. María dio así a la criatura el don de la inmortalidad. La criatura poseía ya antes la inmortalidad, pero ésta era peor que la mortalidad si el verbo no hubiera asumido la humanidad de María. Es por esta humanidad por la que la criatura fue hecha capaz de recibir mi visión, que es su bienaventuranza. De hecho, la verdadera inmortalidad es la bienaventuranza. La criatura era, sí, inmortal, como se ha dicho. Pero a causa del pecado se había hecho tan miserable que habría preferido no serlo, antes que verse privada para siempre de mi visión beatífica, si mi verbo, por medio de María, no se lo hubiera dado. Así, por medio de María, fue recreada la criatura ya creada y plasmada, como se ha dicho. Se demostró más amor al recrearla y darle el estado de pureza y de inocencia que al haberla creado en un estado de pura inocencia. Veía yo, bien, que ofendiéndome se habría privado de este estado. Pero no lo había hecho, más en la obra de su regeneración, habiendo ofendido ya tanto mi divinidad y hallándose privada por el pecado cometido de su pureza e inocencia, no podía en modo alguno obtenerla de nuevo ni hacer las paces con nosotros. Además, estando la criatura sumergida en las tinieblas a causa de la inocencia perdida y del pecado cometido por su gran ceguera, no veía la miseria en la que se encontraba, por lo que no se preocupaba ni trataba de salir de ella. Así que fue necesario entonces que toda la trinidad se moviera sin ser movida por la criatura, que le era contraria. Por eso, fue sólo el amor el motivo que llevó a dar a conocer a la criatura el bien que haría mi verbo viniendo a la tierra. Fue el amor quien la iluminó con las figuras y las profecías que los patriarcas y los profetas antiguos, y las promesas hechas a ellos, estas promesas que eran sólo figuras antes de que viniera el verbo, iban a hacerse realidad con su venida. Todo se hacía para que la criatura se moviera a desear e invocar al verbo, no siendo conveniente que éste fuera dado sin ser al menos pedido y deseado. Por eso, la redención fue más grande que la creación. No sólo se le dio a la criatura la inocencia que había perdido, sino que se le confirieron otros muchos dones. Y fue más grande también respecto a Dios, sea porque hacía falta mayor amor hacia aquel que había sido ofendido, o sea porque la criatura no se movía a pedirle la paz. Fue únicamente la divinidad, movida por su amor puro, la que hizo la paz mediante el verbo que quiso encarnarse en María. A la criatura se le confirieron otros muchos dones antes de ser hecha capaz de mi divinidad y de mi visión, en la cual consiste toda su bienaventuranza. La glorificación, la fruición y la comunión conmigo y con todos mis bienes. El mayor de todos fue el haberle dado mi divinidad en mi verbo y haberla hecho partícipe de él. Con este don exalté tanto a la humanidad, que no sólo la conduje al cielo para que gozara de mi visión y fuera glorificada, sino que la conduje al trono de la Trinidad y a mi seno, colocándola a mi derecha y dándole en mi verbo, todo el poder en el cielo y en la tierra. Así, la humanidad de ustedes se hizo una de las tres personas de la Trinidad, en cuanto a exaltada en el verbo con gran gloria y grandeza. Mediante la unión con el verbo, la criatura es partícipe de todo lo que hay en él, y se hizo partícipe de todo su honor, dignidad, gloria y grandeza. Cada uno participa, más o menos, de la grandeza, gloria y dignidad del verbo, y de la visión y fruición y comunión conmigo, según sus méritos. Así también cada uno entiende de la esencia de mi divinidad en la medida en que conserva la pureza y la inocencia que recibió en el santo bautismo y que le fue restituida por mi verbo a través de María en la regeneración que hizo de la criatura. La criatura participa y entiende la esencia de mi divinidad, de mi ser eterno y de la unión del verbo con la humanidad. Mas, si se puede decir, más que los ángeles, es una unión oculta y desconocida para ustedes mortales, en cuanto al modo en cómo fue hecha. Los ángeles, creados como espíritus purísimos, fueron inmediatamente confirmados en gracia y no han tenido que trabajar y sufrir para mantenerla. La criatura humana, en cambio, en cuanto a creada pura como los ángeles, ha necesitado trabajar mucho y sufrir para mantener la pureza y conservarse en ella. Es muy conveniente pues que la criatura participe y entienda más desde el momento en que ha trabajado más. Todos estos dones y gracias los ha recibido y conseguido la criatura mediante María. Ha sido ella la intermediaria de la regeneración hecha por mi verbo, aunque yo le quería dar la gloria ya antes de que él asumiese de María la humanidad y sufriera y muriera en ella. Sí, si Adán no hubiera pecado, os habría llevado al paraíso, y el verbo se habría encarnado, sí, pero no habría sido triunfador, sino glorificador. De ese modo la gloria que os habría dado habría dependido en parte de vosotros, porque os habríais mantenido en la pureza en la cual yo os había creado. Habríais tenido la gloria y gozado de la visión de mi divinidad, junto con la comunión conmigo y con los otros dones que pertenecen a la gloria. Pero no las habríais tenido con la generosidad, capacidad e inteligencia que han sido posibles después de que el verbo ha derramado su sangre. El verbo, embelleciendo y adornando vuestras almas más que antes, las ha hecho más idóneas para la unión conmigo, y me ha movido a demostraros mayor amor, dándoos una capacidad más amplia de verme y de gozar de mí tal como soy. Si mi verbo no se hubiera encarnado, la gloria que os habría dado habría sido muy diferente de esta que os doy ahora. Tanto como la criatura es diferente de mí. Por tanto, queridísima esposa de mi unigénito, mira cuánto ha favorecido María a la criatura por haber dado al verbo la paz mediante la cual os han llegado tantos bienes. Ella ha colaborado con la Trinidad Eterna, y en consecuencia ha cooperado a todas las formas de paz que desde la eternidad ha dado mi divinidad. La primera, como se ha dicho, fue la paz de expirar, y fue dada en el trono de la Trinidad en mi idea, y en ella se decidió crear al noble espíritu que es el ángel. A esta paz concurrió también María, la cual, aún no pudiendo crear a los ángeles, no menos cooperó a ello, y así fue restaurado su número mediante el ser que ella dio al verbo. Y de ese modo se cumple su deseo de mi honor, y en consecuencia la naturaleza angélica se hizo mucho más noble y grande. María colaboró también a la paz de mirada entre nosotros, las tres divinas personas. Yo miré en el verbo, y el verbo en mí, y en el Espíritu Santo. Y así fue creada la nueva Trinidad del hombre. María, no pudiendo crear al hombre ya creado por nosotros, cooperó con nosotros a recrearlo mediante la encarnación de mi verbo en ella, y en consecuencia concurrió a dar la paz, haciendo a la criatura capaz de recibir su visión beatífica y su glorificación. Aquí se concluye también la paz de complacencia, dada en mi seno y en lo íntimo de mi verbo humanado, antes de que se encarnara, y en el corazón del mismo verbo. Fue la que el verbo le dio, y que ella le entregó en el respirar que hizo, diciendo, Eche ansi je domini fiat mihi secundum verbum tun. Y aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1, versículo 38. Conformando así su voluntad, con la de mi divinidad. La paz que María le dio al verbo fue la paz de respirar. Fue dada en su sacratísimo vientre, por lo que en María y por María se concluyeron todas las formas de paz, y con todas se hizo una sola paz. Os doy mi paz, y os dejo la paz. Juan 14, versículo 27. Como lo dijo mi verbo. Y en este punto se cayó un momento, y luego dijo, Después de esto el verbo eterno, asumido y humanado, dio la paz a la criatura. ¿Y de qué paz se trata, oh verbo? Paz de unión, una unión que convierte a la criatura en Dios por participación, y a Dios en hombre, por amor. Esta paz de unión, dada por el verbo a la criatura, la hace capaz de recibir la creación, la regeneración y la glorificación. Os haré decir que la operación hecha por María con el verbo ha sido mayor que la que hace el verbo con la criatura. María unió a Dios al hombre, y el verbo une al hombre consigo. Es mayor cosa unir la altura a la bajeza, que ésta a la altura. La obra de María fue aún mayor, también porque no habría podido hacer que Dios obrase a su modo, si Dios mismo no le hubiera abajado voluntariamente. El verbo, en cambio, puede hacer que la criatura haga su voluntad. Es más, nadie puede resistirse a la voluntad del verbo. Pero no lo hace, porque la ha creado libre. La unión que hizo María fue más grande, porque si no lo hubiera hecho, el verbo no habría realizado la otra unión con el hombre. Es por la unión con María, por la que el hombre fue pacificado con Dios, y hecho capaz de recibir la visión de Dios, y la gloria que se le había preparado desde la eternidad. De la unión de María, nació luego la paz de la unión, que Dios le da a la criatura, y que nos capacita a las criaturas para entrar en comunión con la divinidad, y para recibir todos los dones y las gracias que nos confiere. Fue tan generoso en esta comunión con nosotros, que no le bastó el haber asumido nuestra humanidad, y haber peregrinado aquí abajo con nosotros durante treinta y tres años, y habernos dado su preciosísima sangre en la redención. Hizo aún más. Se quedó él mismo con nosotros en el santísimo sacramento hasta la consumación de los siglos y del tiempo. Mateo 28, versículo 20. Como lo dijo, y para que pudiéramos unirnos a él cada vez que queramos. Oh unión excelsa y sublime, qué noble e incomprensible eres para nosotros. Dios la realiza con nosotros, y también es lo que realiza con nosotros. Y nosotros recibimos todo esto según nuestra capacidad, cooperando con nuestra disposición. Y esta es la paz que Dios le da a la criatura. Es una paz de unión. O unión. O unión. O unión. Pajem meam de bovis. Os doy mi paz. Juan 14, versículo 27. Nos la da, pero no como se la da al mundo, porque el mundo la da con gozos, con las riquezas, con placeres. Pero esta no es verdaderamente la paz, porque si uno la toma lo conduce a una guerra continua. La paz que da el verbo es diferente, porque si en este mundo está hecho de afanes y tribulaciones y persecuciones, luego te conduce a una paz serena y tranquila. Y paz, ¿qué es la paz? Una tranquilidad del corazón. Porque el que posee esta paz vive seguro y para todo, se tranquiliza en Dios. Y aquí además que la criatura dé la paz a su creador. Pero, ¿qué tipo de paz? Esa no la comprendo. La de María la entendía un poco, pero ésta no la comprendo en absoluto. No sé de qué forma puede la criatura darle la paz a su creador. ¿Qué paz es ésta? Paz de alabanza y de acción de gracias. Con la paz que el verbo le dio a la criatura participó tanto al interior como al exterior de la criatura misma. Al interior, al alma, se le dio en don la unión y la fruición, y otras cosas semejantes. Y al exterior, que es el cuerpo, se le restituyó la inmortalidad y todo lo que le sigue de ella. Así el verbo quiere y requiere que la paz que el hombre le da, se la dé con lo interior y con lo exterior. Lo exterior se refiere a la alabanza que se da con la boca, pero no quiere que lo alabemos sólo con la boca, sino que le unamos el corazón. Quiere que lo alabemos con una alabanza pura y hermosa, porque non est especiosa laus in ore pecatoris, su alabanza desdice en la boca del malvado, porque no se le otorga a Dios. Y tanto más lo espera de nosotras que estamos obligadas a rezar el oficio divino. Si lo recitamos sólo con la boca, sin la atención de la mente, no sólo dejamos de cumplir la obligación, sino que ofendemos a Dios porque creemos que lo alabamos puramente, mientras que nuestro corazón está lejos de él. Isaías 29, versículo 13. Dios también espera de su criatura el agradecimiento, que es algo que toca más a lo íntimo del corazón que a lo exterior. El agradecimiento procede del amor que se debe de tener a Dios y del reconocimiento de los dones y las gracias recibidas de él, y nos dispone a recibir con mayor abundancia los dones y las gracias de la infinita liberalidad del verbo increado. La primera que cooperó a este agradecimiento fue María, que dio gracias y ensalzó a Dios cuando, movida por el Espíritu Santo, pronunció el cántico hermoso y divino que conocemos como el Magnificat. Ánimo mía dominum, proclama mi alma la grandeza del Señor. Lucas 1, versículo 46. Esta es la paz de la alabanza y del agradecimiento que la criatura le da a su Creador, y esta es la paz que quiere que le den todas las criaturas.